Yo vivo soñando conmigo Conmigo y yo contigo Que no crees en mi Y no me ves con la alma Si te siento que hay nada en la alma Que de tu cabeza me he dejado conmigo Si sigas pecando conmigo Y yo contigo si tú sabes que no creo en ti Y no te veo llorar Y yo contigo si te siento que hay nada en la alma Que de tu cabeza me he dejado conmigo Yo vivo soñando conmigo